Estoy acá en la Universidad de Palermo con la alegría de compartir otro fin de año. Quiero agradecer, como siempre, no sólo a la Universidad, sino a sus autoridades, a todo su equipo, porque hemos trabajado este año conjuntamente con una gran felicidad. Y al mismo tiempo, desearles a todos lo mejor para el año próximo. Se viene un 2018 recargado de posibilidades, de creatividad y de arte. Así que muchísimas gracias y a todos los chicos, los estudiantes, perseverar, resistir, insistir en sus propias ideas. Gracias. 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 Gracias.